Hola amigos de Gol México, los clubes mexicanos cumplieron en la actividad de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, algo que los especialistas lo tomaron con normalidad, y es que hasta cierto punto las goleadas a domicilios del Pachuca al Herediano por 0-5 y del América al New England al son del 0-4 resultaron dentro de lo esperado, ya que por tradición los conjuntos mexicanos suelen imponerse con cierta normalidad a las escuadras centroamericanas y estadounidenses. Aquí la producción me da algunas estadísticas, fíjense enfrentamientos en la actual edición 23-24 de CONCACAF Champions Cup entre equipos mexicanos y equipos de la MLS, porque sin dudas acá hay la rivalidad de México contra Estados Unidos, el resto de Cora pero muy poquito, ¿cuánto aportó Herediano que se comió 5 ayer ante Pachuca? Fíjense, 7 victorias de equipos de la MX contra equipos de la MLS, 0 de equipos de la MLS, 25 goles a favor de equipos de la MX, 7 de equipos de la MLS, una diferencia abismal, 7 contra 0, 25 goles contra 7 goles de equipos de la MLS, que la ganaron en la cancha por ejemplo a través de la Lex Cup a equipos de la MLS, 10 equipos, quedan 3, y de los 3, New England perdió como local 4-0, se va a ir, Columbus Club apenas empató con Tigres 1-1 como local, quedan complicadísimos, e Inter Miami perdió como local ante Monterrey, que era una jugada de visitante, complicado, difícil para los 3, entonces esa es la realidad de equipos de la MLS, México empezó con 6 equipos, quedan 4, 66%, y de esos dos eliminados uno fue Toluca, que verdad, tropezó con Herediano por malos 45 minutos, cuando había dominado una serie media, y otro fue Chivas, que tuvo que cruzarse con un equipo mexicano, entonces hay realidades, que vamos a ser claros, acá no venimos a quedar bien con nadie, ni con México, ni con Estados Unidos, a nivel selección, Estados Unidos domina, a nivel clubes, México domina, es la verdad, y ayer pasó en el Chase Estéreo, en el estadio de Inter Miami, donde Monterrey le ganó 2-1 al conjunto de Inter Miami, y genera, que Messi le puede de repente dar un penal que quizá no existe, o una falta que no existe, y después la convierte en gol, entonces lo dijo previo al partido, es negocio, que Messi siga y que Inter siga, es negocio, que nosotros sigamos no es negocio, ya condicionó al árbitro del partido, y el guatemalteco Walter López tuvo decisiones que influyeron en el partido, ganaba Inter Miami, y lo iba manejando el partido, no pasaba tantos apuros, Monterrey tenía la pelota, la iniciativa, pero no tenía, no convertía al portero de Inter Miami en figura, y así transcurría el partido, se llega a jugadores claves, una de ellas, la expulsión, la expulsión del propio David Ochoa, el joven David Ochoa ¿Qué otro árbitro lo podría haber dejado seguir? Sí, podría haber dejado seguir, pero no, el árbitro, no perdonó, venga aquí, aparte, está nortido, había condicionado, tarjeta amarilla, suplentes, hay mucho más plantel y categoría en el equipo de Reggio Montano, y por eso la vuelta a la historia, sumado a los errores, Inter Miami pagó muy caro los errores, fíjense, el gol de Maxi Mesa, se equivoca, busqué, busqué una pelota en el área, que llega en forma de centro, que tiene que buscar mover el cuerpo para despejar, le tocan el hombro y va hacia el área, Caragher la saca, el portero de Inter Miami en la remota, aparece Maxi Mesa al fondo y el partido se empata uno a uno, después un error de Diego Gómez, como claro, México sigue dominando el área. Estas victorias traslucen una realidad que nos indican que México sigue estando por encima de Estados Unidos en el tema de clubes, claro, las distancias en general se han acortado, pero por otra parte, el Pachuca le mete cero al contrincante y el América cuatro a su rival. Así que creemos que eso refleja claramente los niveles. Bueno amigos, hasta aquí este vídeo, por favor no te olvides de comentar y nos vemos en la próxima edición.